Desde que soy tuya, dice, de Victoria Hernández, ¿por qué será? Después le voy a preguntar. No soy la misma, mi mundo se avise mal, en la irrealidad. Desde que soy tuya, no existe un instante que no seas mi amante, en mi intimidad. Desde que soy tuya, no tengo paciencia, ni a diario te espero sin saber qué hacer. Y cuenta las horas, mi pulso encendido, que apura su ritmo, por volverte a ver. Desde que soy tuya, no tengo pasado, y son tus caricias mi razón de ser. Desde que soy tuya, no tengo paciencia, y espera impaciente tu piel en mi piel. Desde que soy tuya, mi favor, tus besos, que hurgan traviesos, mis ansias de mujer. Desde que soy tuya, tu cuerpo es mi nave. En que día y noche, hay rinco al placer. Desde que soy tuya, no tengo paciencia, y son tus caricias mi razón de ser. Desde que soy tuya, mi amor, tus besos, que hurgan traviesos, mis ansias de mujer. Desde que soy tuya, mi amor, tus besos, que hurgan traviesos, mis ansias de mujer. Desde que soy tuya, mi amor, tus besos, que hurgan traviesos, mis ansias de mujer.